Próxima mañana, avenida de los Polacos, autobús de la Roja, coincidente con niños. ¿Me va a llegar? ¿Estoy por aquí ahora para la pan y barra con el Pasoal? ¿No se mete por ahí? ¿Pasoal es donde me tengo que bajar? A ver, por favor. Voy a seguir todo el resto de venidos poblados. No entramos por Ocasita. Voy a hacer las paradas del 121. A la altura de que ya viene alguno, me toca el 24. ¡No se mete por aquí! A las puntas de Eusela si llega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias .